Vamos a aprender a grabar la mezcla de nuestra consola en el teléfono móvil. La mesa de mezclas entrega una salida con nivel de línea, en este caso línea doméstica o profesional. Mientras que la entrada del teléfono móvil, la entrada con conector mini TRRS, está preparada para conectar un micrófono. Por tanto, si entregamos un nivel de línea desde la mesa de mezclas a una entrada de micrófono, la señal va a distorsionar. Para comprobarlo, vamos a poner música desde el ordenador que hemos conectado a la mesa de mezclas, reproducimos un archivo, y lo hemos enviado a la salida main mix, como vemos con un nivel correcto, marcando 0 en el indicador de nivel, correspondiente a unos más 4 dBV en la salida main out. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar ese main out, en este caso por salidas no balanceadas RCA, que sacan un nivel de línea de menos 10 dBV, aproximadamente un poquito menos de medio voltio, y las vamos a conectar a la entrada del teléfono móvil. Por tanto, sacamos las salidas L y R main out de la mesa de mezclas, y las conectaremos a la entrada de micrófono del teléfono móvil. Para ello, necesitamos un conector mini jack de 4 pines llamado mini TRRS. De hecho, si conectamos el típico mini TRRS convencional de 3 pines, no va a llegar la señal de la mesa al teléfono, ya que dos de los pines, la punta y el primer anillo, se utilizan para transportar la señal hacia los auriculares. Y lo que nosotros necesitamos es otro pin adicional para el micrófono y otro cuarto pin para la malla compartida. Vamos, por tanto, a conectarlo al teléfono móvil. A continuación, vamos a abrir la aplicación que viene por defecto en este teléfono móvil Samsung Galaxy S7 y vamos a ver si la señal se graba. Podemos ver que efectivamente sí que está entrando señal, pero está con demasiado nivel, va a distorsionar. Incluso, si bajamos el nivel desde la mesa de mezclas, bajamos la salida Main Mix, podemos ver que aún así se va a grabar con demasiado nivel. Para comprobarlo, vamos ahora a pausar la grabación y vamos a escucharlo. Vamos a ver que el principio está totalmente roto, distorsionado e incluso la última parte que hemos grabado con menor nivel también está rota, distorsionada. Por tanto, ¿cuál es la solución para poder grabar correctamente la señal de la mesa de mezclas en el teléfono móvil? Pues, lo que necesitamos es una interfaz externa. Aquí tenemos una interfaz que va a ser de conversor digital que nos va a permitir conectar la señal de la mesa de mezclas a la tarjeta y ya en digital pasarla al teléfono móvil a través de puerto USB. Existen otros mezcladores como el Roland Go Mixer o conversores profesionales como el eRig Pro Duo, pero lo cierto es que nos va a valer prácticamente cualquier tarjeta externa de audio. Para comprobarlo, lo que vamos a hacer es conectar la salida Main Mix de la mesa de mezclas. Esta vez vamos a utilizar la salida profesional Main Out con conectores TRS, L y R y nos los vamos a llevar a las entradas de la tarjeta o interfaz externa. Ahora, el izquierdo al canal de entrada 1 y el Main Mix derecho a la entrada 2. Hecho esto, la señal ya se convierte en digital y a través del puerto USB podremos conectar el teléfono móvil. Concretamente, como el teléfono móvil tiene un conector micro USB, nos hará falta este cable llamado cable OTG, que es muy barato y muy fácil de conseguir. Si este cable no es capaz de suministrar desde el teléfono móvil la suficiente alimentación a la tarjeta externa, nos hará falta comprar un cable OTG autoalimentado, es decir, que lleve suministro eléctrico. Pero vamos a ver que este teléfono móvil es capaz de suministrar esa alimentación eléctrica suficiente a la tarjeta Focusrite Scarlett 2i2 que tenemos aquí. Vamos por tanto a conectar el USB al cable OTG y el OTG al puerto USB del teléfono móvil. Ya podemos ver cómo está entrando señal en la tarjeta que podemos regular además mediante los preamplificadores y vamos a realizar la grabación anterior nuevamente. Abrimos nuevamente la aplicación, le damos a grabar y ya podemos ver cómo la señal entra con mucho menor nivel, entra sin distorsión. Además podemos regular ese nivel tanto desde el Main Mix de la mesa de mezclas, si le doy un poquito más de nivel, y también podemos regular ese nivel desde los propios potenciómetros de entrada, la ganancia de entrada de la propia tarjeta Focusrite. Podemos, por ejemplo, bajar un poquito el nivel, para que tengamos un nivel de entrada correcto al teléfono móvil. Vamos a escuchar esa grabación, paramos Stop y vamos a ver con qué nivel se ha grabado. Aquí podemos ver que se ha grabado correctamente, se ha grabado sin distorsión. Y lo más interesante es que se han grabado los dos canales de audio. Lo que pasa es que en esta aplicación, que es la aplicación nativa, la grabadora de voz nativa de teléfono móvil, se han sumado los dos canales. Por tanto, ya hemos aprendido a grabar la señal de la mesa de mezclas en el teléfono móvil mediante una interfaz externa y un cable OTG.